Bien, y en este ejemplo vamos a ver cómo detectar o saber si existen determinadas palabras en una expresión, de forma que bueno, pues lo que estamos haciendo es leyendo una cadena de texto desde el puerto serie y mirando a ver si detectamos las palabras en concreto Facilino y Arduino. En el caso de que detectemos que nuestra expresión contiene Facilino, pues hacemos parpadear el led que está conectado al pin de doce y si contiene la frase contiene la palabra Arduino, pues hacemos a continuación a parpadear el led de trece, ¿de acuerdo? Y si no, pues nada. Bueno, pues yo he subido el código a la cámara, ¿vale? Vamos a mostraros aquí en el monitor, como veis aquí he escrito la palabra, la frase Facilino is awesome, vamos a pasar un momento a cenital para ver cómo funciona, ¿vale? Yo ahora le voy a pulsar al enter y veréis como parpadea el led, ¿vale? El rojo, que corresponde a la palabra Facilino. Si yo ahora escribo Arduino is fantastic, ¿vale? No lo veis pero os lo digo, he escrito la palabra Arduino, entonces le doy el enter y parpadea el otro led. Y si yo ahora escribo nothing, por ejemplo, cualquier otra cosa que no tenga ni Arduino ni Facilino, le doy al enter y no hace nada. Y si escribo tanto Arduino and Facilino are friends y escribo las dos palabras, le doy al enter, primero parpadeará el rojo y luego el azul. Pues muchas gracias.